Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Noticiero Hechos, emisión estelar. Así es, es martes 12 de febrero y tenemos una hora de información para usted. A continuación, nuestros titulares. La divulgación de un audio hizo que el Fiscal General de la República ordenara una nueva investigación contra el expresidente Mauricio Funes, esta vez por la supuesta compra de voluntades de diputados de la Asamblea Legislativa. En el oriente del país, la población está en alerta por una supuesta banda de secuestradores que está operando cerca de centros educativos. Hoy la Policía Nacional Civil habló sobre este tema. El sector empresarial sigue recriminando al gobierno saliente por la cancelación del Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Las repercusiones que esto causará ya fueron puestas sobre la mesa. Con el propósito de evitar más muertes por el consumo de tabaco, las autoridades de salud trabajan en dos reformas a la ley que pronto presentarán a la Asamblea Legislativa. A cadena perpetua fue condenado el capo de la droga que durante 25 años lideró una estructura criminal que distribuyó droga a Estados Unidos y al resto del mundo. Iniciamos informándole que la Fiscalía General de la República anunció una nueva investigación en contra del expresidente Mauricio Funes por supuestamente haber comprado diputados durante su gobierno. El fiscal general de la República ordenó una nueva investigación en contra del expresidente Mauricio Funes, esta vez en relación al pago a diputados para que votaran a favor de sus propuestas. El fiscal Raúl Melara explicó que la decisión fue tomada tras reunirse con las llevaturas de distintas unidades especializadas. Este día se ha ordenado realizar una investigación sobre el audio en el que se escucha supuestamente al expresidente Funes hablando sobre compra de voluntades al interior de la Asamblea Legislativa. Este es un tema que hay que investigarlo, hay que determinar la veracidad del audio y hay que investigar a las supuestas personas que están involucradas en este tema. Según la investigación periodística, entre las legislaturas 2009 y 2012, Funes habría sustraído al menos 40 millones de dólares provenientes de fondos públicos para el pago de diputados a cambio de votos a favor de sus propuestas. En el audio, Funes afirma que es Gerber Saca, primo del expresidente Antonio Saca, el encargado de manejar a las fracciones legislativas, lo que popularmente se conoció en su momento como el hombre del maletín negro. Gerber Saca, yo sé que es un hombre que una vez termine el gobierno y yo deje de darle el dinero para que compre a los diputados, va a cambiar su actitud. ¿Pero hasta dónde va a llegar? ¿Qué sabe él de mí? ¿Qué sabe él de mí? No sabe nada. Y yo sé que Gerber se queda con 150 o 200 mil dólares de eso. ¿Que se quede? ¿Qué vamos a hacer? La compra de voluntades que se dio de acuerdo a esos audios para el tema de presupuesto, para el tema de aprobar préstamos, para el tema de nombrar funcionarios de segundo grado ad hoc al partido oficial, todo esto con dinero público. Durante el periodo de Funes, el partido Gana fue el que más respaldó las propuestas del Ejecutivo y del FMLN. Aunque reconocen que Gerber Saca es hombre cercano al partido, niegan que tenga que ver con ellos. Gerber Saca nada más es allegado y tiene amistad con todos los diputados de Gana, pero no tiene ninguna responsabilidad partidaria. Existe la posibilidad que con este dinero, en el año 2012, cinco diputados de Arena renunciaron a la fracción y pasaron a integrar una nueva fracción denominada Unidos por El Salvador. De esta manera se logró un bloque de 56 diputados que respaldaban las propuestas de Funes. Por parte del FMLN, prefieran esperar el avance de las investigaciones. Hasta que no se pruebe lo contrario, toda persona tiene derecho a la defensa y tiene derecho a que se le respete su integridad moral y física. ¿De acuerdo? En base a eso, si se tienen las pruebas y se tiene todo lo que debe de justificar o respaldar semejantes acusaciones, bueno, que procedan según ley. Esta es la quinta investigación en contra del primer presidente del FMLN. Por supuestos actos de corrupción, por el momento tiene cuatro órdenes de captura y permanece con asilo político en Nicaragua. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y la reacción del exmandatario fue casi inmediata. A través de su cuenta en la red social Twitter, Mauricio Funes cuestionó a las autoridades del Ministerio Público por iniciar una investigación contra él por supuestamente sobornar a través de llamadas telefónicas a diputados. Funes dice que los audios no han sido certificados por ningún perito y que son de dudosa procedencia y manipulados, según afirma. Asimismo, manifestó la violación a sus derechos constitucionales a partir de la primera acusación por parte de la Fiscalía, ya que la defensora de oficio, nombrada por la Procuraduría General de la República, no se ha contactado con él. Recordemos que contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, y su grupo familiar pesan cuatro órdenes de captura. La más reciente fue emitida por el Juzgado Noveno de Paz por el supuesto soborno de 3.5 millones de dólares que habría recibido durante su gestión de parte de una empresa italiana que estuvo a cargo de la construcción de la presa El Chaparral. Con este proceso, Mauricio Funes suma ya cinco casos, cuatro de tipo penal y uno civil. En este último, fue condenado a devolver al Estado salvadoreño más de 419 mil dólares por enriquecimiento ilícito. Y en otros temas, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dijo hoy que no descarta una postulación a la dirigencia de su partido, pese a que la semana anterior la Comisión Política anunció que ningún dirigente podrá reelegirse en el proceso interno que van a llevar adelante en el partido de izquierda. El proceso personal, a pesar de lo que dijo un grupo de la Comisión Política, este servidor no tiene ningún tipo de limitación para tomar una decisión en qué nivel de participación me gustaría estar. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, no comparte la condición que puso la Comisión Política de su partido a cambio de renunciar a sus cargos. Él busca participar en las elecciones internas y asegura que nadie debería impedirle ese derecho. Nadie tiene ni la condición política ni moral para querer cerrar un proceso o para querer manipular un proceso. Estoy convencido que todos estamos conscientes del momento histórico por el cual estamos pasando y este es el momento de abrazar un cambio profundo, un liderazgo que pueda conectar y que pueda identificarse con el nuevo momento y los nuevos retos que tiene la izquierda, que tiene el partido y que tiene el país. Mayo es el mes ideal para realizar las elecciones internas del partido de izquierda. La decisión de adelantarlas responde al fracaso del FMLN en las pasadas elecciones presidenciales. Pasó de ser la primera a la tercera fuerza política del país. El mes de mayo es un buen mes para poder garantizar una reorganización total del partido desde los municipios, departamentos y a escala nacional para que podamos contar con un nuevo liderazgo. En medio de la crisis por la que atraviesa el FMLN y el análisis de las causas de su derrota, el presidente y su gabinete avanzan en el proceso de transición. El mandatario electo, Nayib Bukele, asumirá las riendas del país el 1 de junio y desde ya ha solicitado a Salvador Sánchez Serén que garantice transparencia y cuentas claras. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. En más información, luego de nueve días de las elecciones presidenciales y representantes del partido Arena aseguran que la población pasó factura por los escándalos de corrupción en los que se vieron involucrados exmandatarios y exfuncionarios durante administraciones de Arena, como es el caso del expresidente de la República, Francisco Flores. Ahora dicen trabajar para demostrar a la población que no volverán a repetir los errores del pasado. Tenemos que ver las cosas como son. El caso del expresidente Saca, que fue precisamente pocos meses antes que surge esto, la indignación que eso genera, nos pasó la factura. A pesar que muchos en Arena no tuvimos absolutamente nada que ver con eso, pero claramente la población le pasa la factura a Arena por eso y sin duda fue el factor principal que afectó. Y ahora nos toca a nosotros como Arena recapacitar sobre eso porque hay que entender cuál es la responsabilidad que tenemos como Arena y que no hicimos suficiente en su momento para contrarrestarlo, para demostrar nuestro compromiso para que eso no vuelva a pasar. Y bueno, es una factura que todavía 10 años después que salió el expresidente Saca la seguimos pagando. Hemos hecho la Asamblea Legislativa de Valoraz y la actual Procuradora General de la República, Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, puede ser candidata para buscar la reelección en ese cargo. El inconveniente sería que ella fue electa como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia, lo que la podría inhabilitar para participar en el proceso. En total son 31 profesionales los que están aspirando al cargo de procurador. Cuando ella aspiró al cargo de magistrada, fuimos informados por la asesoría jurídica y por la gerencia de operaciones legislativas de que no había inconveniente. Ahora me enteraba de que el artículo 10 de la ley orgánica de la Procuraduría, entre las inhabilidades para poder optar a ese cargo está la de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también habla de cierto grado de parentesco, de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Lo tenemos que revisar. Yo quiero tener mejor, mayor información, mayor asesoría para poder dar una posición en firme. Y diversos sectores del país están pronunciando por la ruptura del Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Taiwán. El periodista Ingmar Batres nos ha preparado un informe. Las gremiales empresariales están en alerta tras la cancelación del Tratado de Libre Comercio con Taiwán. La Cámara de Comercio y el Comité de Exportadores de El Salvador afirman que esta decisión afectará a la industria y provocará el cierre de miles de fuentes de empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo aumentará este año un 4,7%. Es las exportaciones que se han generado a Taiwán por medio del azúcar, que son 40 millones de exportaciones, 80 mil toneladas de azúcar y estaría afectando alrededor de 200 mil personas, ¿verdad? Que ese es el trabajo que se da, que se genera por eso. Entonces, también podemos hablar de otros 10 millones o otros 5 millones de otros productos. Que tanto necesita el país y que hoy en día está en riesgo porque al no tener ese Tratado de Libre Comercio estas importaciones y exportaciones quedan en el aire y es posible que también las inversiones de empresas taiwanesas en el país se puedan ir y al final lo que haya es una ola de desempleo. La cancelación era de esperarse luego de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán, pero el Tratado de Libre Comercio con esa nación contemplaba, en caso de cese, que debía consultarse al sector empresarial. Pero la consulta nunca se hizo. Pero por el otro lado, mira, el tema para nosotros es que ese tipo de medidas no deberían de haberse tomado sin haberlo avisado. Un trato o un cambio poco transparente, pues entonces que hay algo de fondo que no nos están diciendo. Y esa es la preocupación que tenemos y eso es lo que exigimos al gobierno, que nos aclare qué hay en el fondo. Ahora le piden al nuevo gobierno que evalúe no solo las relaciones con Taipei, sino que ponga en marcha medidas de contención que minimicen las implicaciones negativas que puede provocar el relevo de socios comerciales en Asia. Nosotros pedimos al próximo gobierno que definitivamente ese tipo de medidas no se repitan. Yo creo que lo que se tiene que evaluar es en el fondo cómo se hizo el cambio de diplomacia de un país a otro y sobre todo qué hay detrás del cambio, porque es un cambio que se ha hecho a oscuras, es un cambio que nunca fue consultado. El tratado de libre comercio entre la isla y El Salvador finaliza el 15 de marzo, fecha a partir de la cual los empresarios nacionales perderán beneficios arancelarios, tanto al importar como al exportar. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y al respecto, el gobierno emitió un comunicado para aclarar el tema de la finalización del tratado de libre comercio con Taiwán. Mediante el comunicado manifestaron que la denuncia de este tratado de libre comercio cumple con los mecanismos definidos por el mismo TLC en caso de su finalización y están apegados a lo estipulado por las convenciones internacionales. La terminación de este acuerdo va en línea con lo contemplado en el memorándum de entendimiento entre los gobiernos de la República del Salvador y la República Popular China, suscrito el 21 de agosto de 2018, el cual expresa que El Salvador derogará de inmediato todos los tratados y los demás acuerdos oficiales firmados con Taiwán. Por lo tanto, la Cancillería de la República procedió a comunicar la finalización del TLC con Taiwán, que será efectivo a partir del día 15 de marzo de este año 2019. Y en más temas relacionados a la economía, le informamos que la producción de café y los empleos que genera este rubro han venido en picada durante las últimas décadas. Representantes del sector hacen un llamado al presidente electo a que tome en cuenta sus recomendaciones para revitalizar el parque cafetalero del país. A mediados de la década de los noventas, el sector cafetalero tuvo la época de mayor bonanza, reportando un promedio de 505 millones de dólares en exportación y generando más de 215 mil empleos. Veinte años después, el panorama es muy distinto. Los números cayeron considerablemente con una reducción de al menos un 70%. Un panorama difícil de afrontar, asegura el presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, quien solicita al presidente electo, Nayib Bukele, tome en cuenta ciertas medidas en su plan quinquenal para revitalizar el parque cafetalero. Se nombre a un ministro de Agricultura y Ganadería que reúna los conocimientos y experiencia en agricultura y en café. Reactivar la producción del café se traduciría en un incremento económico para el país y la generación de miles de empleos en el sector agrícola, así como los aportes que el bosque cafetalero da al medio ambiente por la alta captación de agua que mantiene los mantos acuíferos y la preservación de la flora y fauna de El Salvador. Sabemos los caficultores que hay muchas formas en que podemos colectar millones de millones de litros de agua. ¿Para qué? Para que todas las nuevas generaciones que vengan no vayan a sufrir por escasez de agua. La preocupación de los caficultores también responde a la cancelación del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, pues ese país compraba el café salvadoreño a precio preferencial. Por tal razón, piden al presidente electo velar porque este sector se renueve para que el café nacional llegue a más países y se cotice cada vez mejor en el mercado internacional. Además, piden al actual gobierno que en la entrega de plantas de café se añada el fertilizante y de esta manera garantizar la producción en los próximos años y a los diputados de la Asamblea Legislativa la aprobación de un decreto de reestructuración de deuda que asciende a más de 70 millones de dólares. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Es momento de que hagamos nuestra primera pausa comercial, pero le queremos contar que al regresar vamos a tener toda la información sobre la condena que recibió en Estados Unidos el capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán. Que nos acompañen, bienvenidos a Noticiero Hechos, emisión estelar. Así es, es martes 12 de febrero y tenemos una hora de información para usted. A continuación, nuestros titulares. La divulgación de un audio hizo que el Fiscal General de la República ordenara una nueva investigación contra el expresidente Mauricio Funes, esta vez por la supuesta compra de voluntades de diputados de la Asamblea Legislativa. En el oriente del país, la población está en alerta por una supuesta banda de secuestradores que está operando cerca de... Gracias por continuar con Noticiero Hechos. Tras una larga y tensa espera, fue emitido un veredicto en el juicio contra el capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán. Un jurado estadounidense lo declaró culpable y la pena que podría purgar es cadena perpetua. El jurado en el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán lo declaró culpable de regentar una empresa en escala industrial de contrabando de drogas. Los casi tres meses de testimonios en el Tribunal Federal de Brooklyn incluyeron relatos de asesinatos grotescos, sobornos políticos, cocaína oculta en latas de chiles jalapeños, una pistola incrustada de piedras preciosas y una fuga con su amante a través de un túnel. El veredicto podría poner a Guzmán, de 61 años de edad, tras las rejas por el resto de su vida, en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos. Los jurados, cuyas identidades se mantuvieron en secreto, acordaron el veredicto tras seis días de deliberaciones sobre pruebas reunidas desde fines de la década de los 80. 14 delincuentes que cooperaron con las autoridades hablaron sobre la voluntad de Guzmán para usar la violencia en contra de sus enemigos. La defensa tomó apenas media hora para exponer su caso. No negó los delitos, sino que acusó a los testigos cooperantes de convertir a Guzmán en chivo expiatorio de sus propios crímenes. Los jurados debieron completar un formulario que les obligó a tomar 53 decisiones acerca de si los fiscales habían demostrado distintos elementos de los 10 cargos. Y el capo de la droga más temido de los últimos tiempos se fugó en más de una ocasión de cárceles de máxima seguridad mexicanas. La línea de tiempo que marcó la vida criminal de Joaquín el Chapo Guzmán se la detallamos en la siguiente cronología. La primera vez que las autoridades lograron detener al Chapo Guzmán fue en 1993 en Guatemala. Tras varios meses fue extravitado a México para guardar prisión en una cárcel de máxima seguridad en Jalisco, donde permaneció ocho años hasta que se fugó en 2001. Pasaron 13 años para su recaptura en Mazatlán, México. Esa vez fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, cárcel de la que se fugó un año después a través de un túnel de 1.5 kilómetros de largo. Fue considerada la fuga del siglo. La historia acaparó a los titulares de todo el mundo y se convirtió en el guión perfecto de una película. Por ello, en octubre de 2015, El Chapo accedió a conceber una entrevista a los actores Sean Penn y Kay del Castillo. El artículo fue publicado en la revista The Rolling Stone. Solo unos meses habrían pasado para que Enrique Peña Nieto, presidente de México, en ese entonces, anunciara que El Chapo había sido detenido. Al poco tiempo, fue entregado a las autoridades estadounidenses, pues temían un nuevo escape. El juicio contra El Chapo Guzmán inició en Nueva York en noviembre de 2018. Un informe de Carolina Mengíbar para Noticiero Hechos. Y tras conocerse del veredicto de culpabilidad de Joaquín El Chapo Guzmán, muchos se preguntan cómo reaccionó El Capo y su esposa, Emma Coronel. Para conocer los detalles, vamos a saludar a Laura Sepúlveda de La Voz de América. Adelante, Laura. Buenas noches. Por decisión unánime, fue declarado culpable Joaquín El Chapo Guzmán de los 10 delitos de narcotráfico de los que lo acusaba el gobierno de los Estados Unidos. El primero de ellos era el más complejo, pues contaba con 27 subcargos y precisamente los jurados, los 12 jurados titulares, estuvieron entrando en detalle sobre cada uno de ellos. Recordemos que era necesario que estuvieran de acuerdo en tres de estos subcargos para declararlo culpable de delito como tal, pero estuvieron de acuerdo en 25. Sobre dos de ellos no lograron llegar a una unanimidad en cuanto a la culpabilidad que él podría tener. Pero esto no cambia las condiciones. El igual se enfrenta a una cadena perpetua. La última palabra la sigue teniendo el juez que en el próximo 25 de junio de 2019 dará a conocer su decisión frente a la condena que enfrentará Joaquín El Chapo Guzmán, quien podría ser trasladado a una prisión en Colorado, una prisión de alta seguridad en donde están los criminales de alta peligrosidad. Esto también puede cambiar. Como les digo, la última palabra la tiene el juez y en este momento estamos a la expectativa de qué pueda pasar. Por lo pronto, recordemos que el día de hoy Joaquín Guzmán Loera se mostró bastante tranquilo cuando recibió la noticia. Incluso dejó salir una que otra sonrisa. Se despidió de su esposa, al igual que lo hizo de su grupo de abogados, a quienes apretándole la mano les agradeció por su trabajo. También cabe resaltar que Emma Coronel, quien estaba presente en la sala, en un momento se notó tranquila mientras se retiraba, pero sus ojos se fueron llenando de lágrimas. Entró a una sala alterna que estaba reservada para la defensa y allí fue cuando se encerró por algunos instantes. Posteriormente, una periodista se le acercó y le dijo que lamentaba la noticia, que cómo se sentía. Emma Coronel simplemente dijo que no había nada que lamentar, que nadie se había muerto y aprovechando que los periodistas estábamos aquí registrando esta noticia histórica, precisamente ella aprovechó, caminó fuera de la corte con su grupo de escoltas, se subió a su carro y se retiró. La volveremos a ver sin duda el próximo 25 de junio cuando se dé a conocer la sentencia del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York. Bueno, gracias a Laura Sepúlveda por actualizarnos sobre esta información que tiene que ver con Joaquín El Chapo Guzmán y a continuación vamos a hacer un recuento de los delitos por los que el jurado integrado por 12 miembros declaró culpable a este capo de la droga. El primero participación continua en una empresa criminal, conspiración internacional para producir y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, conspiración para importar cocaína, conspiración para distribuir cocaína, distribución de cocaína a nivel internacional, uso de armas de fuego y conspiración para blanqueo de ganancias producto del narcotráfico. Regresamos a informaciones en El Salvador. En el oriente de nuestro país una noticia publicada en un medio local alarmó a la población tras informar de una supuesta banda de secuestradores que tiene como víctimas a jóvenes estudiantes de una universidad de San Miguel. Sin embargo, la Policía Nacional Civil confirmó que solo han recibido una denuncia en la cual la víctima de intento de secuestro tenía problemas personales con los criminales. Por ahora, la policía continúa con las investigaciones de este caso, pero descarta la existencia de una banda dedicada a este delito. Hasta el momento es la primera denuncia que se reporta de este tipo de hechos. Además, considerando y haciéndole el análisis profundo sobre este tipo de problemática podemos ver que no es un caso general, sino que es una situación ya muy particular. En estos momentos estamos también verificando ya en la parte de investigaciones con cámaras de algunos negocios aledaños al lugar para ver si podemos tener mayor información que nos den, por ejemplo, número de placa o algún tipo de indicios de quiénes pudieron haber sido. y el viceministro de seguridad Raúl López realizó una visita al hospital San Pedro de Usulután para hacer entrega de colchonetas y calzado para las personas que se atienden en este centro asistencial a través de dos unidades de atención a víctimas de violencia. A la vez, realizó un recorrido por las instalaciones para verificar en qué condiciones es atendido este sector de la población. Este día hemos hecho un recorrido por el área especializada de atención a las víctimas que tiene este nosocomio. Creemos que es un espacio que dignifica a las víctimas con la atención integral, valga la redundancia, integrando todos los servicios que las víctimas merecen recibir. Acá nosotros, como Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tenemos instalada una oficina local de atención a víctimas que tiene todos los servicios que nuestra institución brinda a la población. atención psicológica, atención jurídica, atención social más urgente. Y las autoridades de la Policía Nacional Civil informaron del avance en las investigaciones de la masacre de cinco miembros de la familia de Omar Pimentel, preparador físico del equipo Sonsonate Fútbol Club. Aunque no se quiso revelar el motivo del crimen, dicen que ya se tiene una línea de investigación clara. que a este momento nosotros no tenemos una hipótesis que podamos compartir, compartir. Sí hemos avanzado en la investigación, creemos que vamos a tener resultados pronto, pero por respeto a las víctimas, nosotros no pronunciaremos sobre una hipótesis hasta que tengamos consolidado el móvil del hecho. Y por cierto, del 1 de enero a la fecha, la Policía Nacional Civil contabiliza 361 homicidios a nivel nacional. En lo que va del mes de febrero se reportan 76 y en las últimas 24 horas ocho asesinatos. Y también les comentamos que autoridades del Gabinete de Seguridad recomendaron al presidente electo Nayib Bukele poner al frente de la Policía Nacional Civil a una persona de carrera, sugerencia hecha debido a la importancia de la institución policial para hacerle frente a las acciones de las estructuras criminales. Que nombre a un miembro de carrera policial. Dentro de la Policía Nacional Civil hay hombres y mujeres de una trayectoria profesional muy amplia, de una conducta intachable y con una gran trayectoria de servicio de forma que hay suficiente campo como para poder escoger un buen hombre o una buena mujer de carrera policial en ese cargo tan importante y que bueno que fuera incluso una mujer porque nunca ha habido una directora de la Policía Nacional Civil y creo que sería bueno para la institución policial que hubiese una directora. Otras noticias en el siguiente resumen. El vicepresidente Óscar Ortiz y autoridades de Economía y CIGET firmaron un contrato de estabilidad jurídica con la empresa Ventus para la instalación de un parque eólico. Ventus, subsidiaria de Tracia Network Corporation invertirá 73.2 millones de dólares de capital guatemalteco, hondureño y salvadoreño en la apertura de un parque para producir energía eléctrica en Metapán. Fusalud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias presentan dos estudios sobre la comercialización y promoción del tabaco en El Salvador. Según los estudios, la información proporcionada por ambas investigaciones permite al país tener evidencia científica para impulsar la reforma a la ley para el control del tabaco. Protección del medio ambiente, reducción de la vulnerabilidad y proyectos para contrarrestar el cambio climático son parte de los legados de este gobierno, asegura la ministra Lina Paul, además del inventario de humedales. Paul destacó el Observatorio Ambiental, el primer sistema de información hídrica del país, el CONASAF, el Sistema Nacional de Medio Ambiente y un aparato operativo en el territorio. Continuamos con más noticias, en medio de muchas carencias, el Cuerpo de Bomberos Nacionales celebró su 136 aniversario de fundación. En esta fiesta destacaron el servicio que han brindado, que ha brindado este personal del Cuerpo de Bomberos a la ciudadanía. Liliana Leiva nos cuenta más en el siguiente informe. Cada año, el Cuerpo de Bomberos atiende más de 4.000 emergencias, es decir, 11 diarias. 300 elementos a nivel nacional siempre están atentos y al servicio de la población. Sin embargo, a veces su trabajo se ve limitado por la falta de recursos. Pese a la inversión de los últimos años en la compra de camiones cisternas, aún requieren de al menos 14 para atender la demanda. Si bien es cierto, vamos a recibir cuatro motobombas nuevas y totalmente adaptadas a nuestra necesidad en los próximos meses, pues todavía necesitamos comprar por lo menos 14 más. Ese es el reto. Cada motobomba tiene un valor de medio millón de dólares. Los llaman héroes anónimos porque están alerta todos los días del año. El Cuerpo de Bomberos se fundó en 1883. Ya han pasado 136 años y para celebrar su nuevo aniversario se reconoció la labor de elementos como Samuel, quien desde hace dos décadas forma parte de la institución, tiempo en el que incluso ha puesto en riesgo su vida. Nos dedicamos a liquidar el incendio. Luego me dijeron que moviera un tambo de gas de 100 libras, ¿verdad? Entonces ese es el momento más difícil para mí que recuerdo donde yo lo manipulé y se levantó una inmensa llama de fuego como unos 6 metros de altura que nos envolvió prácticamente a los cuatro compañeros. Ser bombero no implica solo riesgos sino también sacrificios como tener que pasar lejos de sus seres queridos en fechas importantes. Un sacrificio que aseguran vale la pena. Cuando hay emergencias nacionales pues muchas veces nos toca abandonar nuestras familias y venirnos al trabajo. Siempre estamos disponibles las 24 horas del día para lo que nos necesita la población. Una loable labor que esperan seguir realizando con inmediatez, eficiencia y mucho compromiso. El apoyo financiero del nuevo gobierno será clave para lograr salvar más vidas. Hace falta más personal y más estaciones de bomberos en el país. De momento solo cuentan con 18. Con imágenes de Erick Alfaro y Liana Leiva Noticiero Hechos. Y 80 personas fueron beneficiadas tras una jornada de entrega de sillas de ruedas y aditamentos realizados por Teletón. Los detalles en la siguiente nota. Teletón sigue trabajando en pro de los salvadoreños. Por ello, cada mes entrega sillas de ruedas y aditamentos. Esta vez, 80 personas fueron beneficiadas. Una de ellas es doña Ana. Tiene 65 años y padece de diabetes, enfermedad por la que hace más de un año le amputaron una de sus piernas. Por ello, agradeció el apoyo. En adelante, una silla de ruedas le ayudará a desplazarse con mayor facilidad. Yo me siento feliz, gracias a Dios. ¿Se le cumplió ahí? Sí, gracias a Dios. Ella es como bien baja y quiero le jalió. A veces, en los corazones de las personas, baja. Doña Ana es muy trabajadora y estar en una silla de ruedas no la limita. Por años, se ha dedicado a vender tamales y asegura que aún tiene energías para seguir adelante. Sí, mire, gracias a Dios, todos los vecinos me han ayudado. Y cuando yo llegué, sí, por esqueletito, cuando salí del hospital, por esqueletito, salí de un huesito completo. Y mire, gracias a Dios, voy a los vecinos, ya vino, ya vino, todos los vecinos. Y es gente que me conoce por allá. Tiene aquí el sistema de frenos que usted lo pone hacia atrás y ahí ya agarra la rueda para que cuando entre y salga de la silla no se le vaya a mover. Y es que la ayuda de Teletón marca la vida de muchas personas. Esta vez, entregaron las sillas de ruedas básicas, pero cuentan con más opciones según la necesidad de la persona. La verdad, son sillas de ruedas básicas que son para personas que tienen movilidad reducida o que tienen alguna discapacidad que no les permite caminar. También tenemos sillas intermedias o evaluación intermedia y avanzada que es la más pequeña que atendemos pero también tenemos de esos tres tipos de servicios. Esto es parte del proyecto Movámonos Sin Límites que se realiza a través de un convenio con Fusal y la entrega de la ayuda se realiza en los tres centros Teletón. Durante el 2018 se otorgaron 1.195 y 510 aditamentos. Para este 2019 se prevé que la cifra sea mayor. De todos los lugares que tocan la puerta se trata de ayudarles para poder beneficiarlos. Este año también el 2019 nos hemos propuesto entregar 1.300 sillas y incrementar la meta que nosotros hicimos en el 2018. Si usted necesita una silla de ruedas puede llamar al 2505-6800 y solicitar el formulario de aplicación. Con imágenes de Erick Alfaro y Liana Leiva Noticiero Hechos. Y en más temas de salud más de 1.600 salvadoreños mueren al año a consecuencia del tabaco. Las autoridades pretenden disminuir las cifras con nuevas reformas de ley. El consumo del tabaco es considerado una epidemia a nivel mundial matando a más de 7 millones de personas anualmente. En el país este producto causa el deceso de 1.600 salvadoreños cada año. El 78% son por consumo directo y el 22% restante por aspirar el humo ajeno. Autoridades pretenden disminuir este impacto a través de dos nuevas reformas a la ley de tabaco. La prohibición total a la publicidad de cigarros y las advertencias sanitarias. Pues estamos preparados como país para presentar ya el anteproyecto de reforma a la ley de control del tabaco que considere la prohibición total de la publicidad y además poder nuevamente poner las advertencias sanitarias con tamaños más grandes y además utilizar el empaquetado neutro como envoltorio como empaquetado del tabaco. La iniciativa de anteproyecto será presentado en abril. El impacto económico para el país también será significativo. Anualmente se pierden 263 millones de dólares atribuibles al consumo del tabaco es decir aproximadamente el 1% del producto interno bruto. Se recaudan de impuestos al tabaco alrededor de entre 20 y 30 millones de dólares y hay 230 240 millones de dólares que el estado pone para tratar las enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Eso no es justo es dinero que está poniendo todo el pueblo salvadoreño para tratar una enfermedad que está identificada al vector que lo produce que es el consumo de tabaco. Se estima que uno de cada tres jóvenes en El Salvador han consumido tabaco antes de su mayoría de edad y uno de cada diez mantiene la adicción durante su adultez. Más de 570 millones de cigarros se consumen en El Salvador todos los años. En países como Australia la implementación del empaquetado neutro y la intensificación de advertencias sanitarias han dejado muy buenos resultados. Con imágenes e informe de Antonio Valladares Noticiero Hechos. Y uno de nuestros equipos habló con un hombre que tiene más de 60 años de fumar. Veamos más en la siguiente nota. Que no fume y que no fume es terrible ¿verdad? La adicción al tabaco ha sido uno de los principales problemas que ha tenido que enfrentar Jorge Trigueros. Hoy tiene 74 años y sigue fumando. La primera vez que probó un cigarrillo tenía 11 años de edad. A mi padre me castigaba por eso pero fue imposible ya uno ya ya los visos son progresivos ¿verdad? Si progresa igual como el asunto de la vida ¿verdad? Pero eso sí no lo pude yo aprender demasiado. Nunca escuchó los consejos de su familia ni las advertencias de los médicos. Jorge relata que año tras año se fumaba 100 cigarrillos a la semana. Así como yo el doctor me pone la papeleta con un fumador severo. Algunos también han mencionado que consumir tabaco de una a dos veces al día les ayuda un poco a liberar el estrés diario. A veces los problemas y todo lo demás siempre creas o no la nicotina te relaja es por eso de que me gusta fumar. Si ya llevo fumando unos 12 años entonces ya bien difícil dejarlo. Para las autoridades es preocupante pues estima que en el país el 13.1% de los nuevos fumadores son jóvenes cuya edad oscilan entre los 13 y 15 años de edad. Los riesgos a la salud y los costos son altos. Al día un fumador empedernido puede llegar a gastar hasta 8 dólares 40 a la semana 160 dólares al mes y hasta 1900 dólares al año dependiendo de la marca y si la persona consume 40 cigarrillos al día. Con imágenes de Erick Alfaro este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Es momento que vayamos a una pausa comercial. Es momento de despedirnos gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer trabajar para ustedes les esperamos mañana con más información. Buenas noches.